Hola a todos, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de informática en ciclos formativos y llevo ya más de 15 años haciendo páginas web y enseñando a mis alumnos a hacerlas. En este vídeo os voy a hablar de SAS, que es un preprocesador CSS. Antes que nada quiero definir esto del término de preprocesador. Básicamente un preprocesador es una herramienta que me permite generar de manera automática hojas de estilo, pero con características que no tienen CSS. Son características propias de lenguajes de programación como variables, funciones, selectores anidados, herencia, etc. Estas características de los preprocesadores me permiten que el proceso de desarrollar CSS sea más fácil de mantener y me permite además que el CSS que yo genero sea más reusable. Dicho esto, vamos a ver un poco las ventajas que me proporciona el uso de una herramienta como SAS. La primera y más fundamental es que reduce el tiempo para crear y mantener mi CSS. CSS es desestructurado, no te permite una organización modular, es muy difícil de mantener, es un engorro. La segunda ventaja, como ya os comentaba, es que con SAS puedo tener una organización modular de mis estilos, lo cual es vital para proyectos grandes. También una de las ventajas que tiene SAS es que me proporciona estructuras avanzadas propias de lenguajes de programación, como os he dicho ya. Tenemos variables, listas, funciones, etc. Me permite además generar distintos tipos de salida. Ya estoy trabajando en desarrollo o cuando ya quiero que mi hoja de estilos vaya a producción. Puedo tener una salida normal de hoja de estilos o puedo tener una salida minimizada. Además, eso es una manera muy fácil. Se puede conseguir una manera muy fácil. Me permite además vigilar los ficheros de tal manera que si ha habido un cambio, en la hoja de estilos se regenera automáticamente. Además, SAS tiene muy poquitas dependencias, sobre todo en la nueva versión que es Dark SAS. Las anteriores dependían de muchas librerías de Rupi y era un poco engorro instalarlo. Con la versión nueva que es Dark SAS, se eliminan las dependencias y es muy fácil la instalación de SAS. Una ventaja muy importante es que hay un montón de herramientas asociadas, hay un montón de librerías hechas con SAS y hay una comunidad muy importante de usuarios de SAS. Como todo tiene sus desventajas, la primera de ellas, que no sé si es una desventaja en realidad es que hay que aprender una nueva herramienta. Yo creo que no es una desventaja, pero bueno, algunos creen que sí. Hay un tiempo de consumo en el proceso de generación. No estoy teclando y el navegador automáticamente tiene el CSS, sino que, sobre todo, si es una hoja de... perdón, features SCSS muy grandes, hay un periodo de compilación, de construcción de la hoja de estilos, ¿de acuerdo? No es mucho, dependerá del tamaño de nuestro proyecto, pero sí que hay un delay, ¿de acuerdo? Y tiene una síntesis más compleja, ¿vale? Aunque estas desventajas que os he contado de SAS son las mismas que tiene cualquier preprocesador, ¿vale? Vamos a ver un pequeño ejemplo de SAS donde vamos a hablar de los elementos básicos. Tenéis ahí, vamos a abrirlo, ese ejemplo, y vamos a ver un poquillo lo que tengo ahí. Tengo este ejemplo de ahí, voy a ponerlo un poquito más. Fijaros que yo aquí lo que tendría es una regla CSS, aquí estaría utilizando un mixing, ¿vale? Esto sería una variable SAS que empiezan con dólar, número de aumentos, estoy diciendo que es 8, y esto sería una función SAS que le pasa un parámetro y me devuelve la anchura, dependiendo de lo que vaya a ocupar el elemento, y esto sería un bucle que me permite generar desde 1 hasta 8, 8 selectores, que sería col1, col2, col3, hasta 8, con una anchura, que sería la proporción al elemento que yo tengo aquí. Aquí tendríamos otra variable, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos un elemento que SAS se llama mapa, donde tienes cuatro claves, error, warning, acepted y normal, con sus correspondientes colores, y aquí, pues los estilos del elemento, ¿vale? Y aquí la generación de esto de aquí, ¿vale? Esto sería un archivo SAS, esto es una estructura también repetitiva, variables, y esto es un anidamiento, de tal manera que aquí estoy haciendo referencia al padre, ¿vale? Hay muchos elementos, pero vamos, tiene una síntesis muy similar a la CSS, pero añadiendo potencialidades de lenguaje de preparación. Entonces vamos a ver cuál es el proceso. Yo podría ir aquí, le diría SAS, ejemplo, SCSS y generar una salida .css. Ah, vale, esto no está, está copiado de aquí. Vamos a suponer que esto está copiado de otro lado para el ejemplo. Vamos a suponer que esto, no tengo el mixing, lo hago directamente. Aquí tampoco tengo los colores. Vamos a definirlo aquí para que veáis. Color error, pues voy a decirle que sea rojo. R color warning. Voy a decirle que sea amarillo. RG, bueno, pues no sé cómo sea amarillo. Ahora lo vamos a ver con el editor. Sí, me he acertado, más o menos. Color de aceptado, que sea verde. Dos puntos. Y el valor que quiero darle. 0, F, 0. Y color normal, que le voy a poner que sea azul. Normal, azul. Azul, 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 azul. 0, 0, F. Vale. Vamos a ver. ¿Veis? Me está dando los errores. Ah, bueno. Esto tengo que tenerlo antes de la generación. La variable. Vale. Ahora esperemos que... Tampoco tengo el colorzado aquí. Vamos a ponerle aquí un colorzado, un gris, directamente. Vale. Yo creo que ahora... Vale. Ha habido errores y ya me ha generado el archivo CSS de manera automática. ¿Veis? El CSS lo tengo aquí. Todo esto de manera automática. Y, ¿de acuerdo? Utilizando bucles, variables, etc. ¿Vale? Sass tiene mucha potencialidad. Y me permite, sobre todo, eso. Reusar y automatizar el proceso de desarrollo... Eh... De desarrollo front-end. Y hasta aquí este vídeo sobre Sass. Espero que os haya gustado. Y si estás interesado, haz clic en el botón. Y accederás directamente al curso en Open Webinars. ¡Gracias!